¿Qué tal estáis? Soy Mulio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estamos aquí preparaditos para abrir el pase de gemas, pero antes os recuerdo lo del QR, ¿vale? Del mercader, de la skin del mercader y bueno, 50 mercaderes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo dejamos por aquí, ya nos doy más la turra con este tema. Y creo que os lo dejaré en la descripción el link, así que podéis aprovecharos. Vamos a abrir el pase de gemas, que me quedan unas poquitas cosas. ¿Vale? Vamos a abrir este moji que nadie quiere, que nadie va a utilizar, ¿vale? El por 3, que tengo ahí unos cuantos acumulados porque no, no tengo una buena racha. Así que mira, tengo 4 piñatitas. No, vamos a guardarlas para otro vídeo. ¿Vale? Vamos a hacer el eventito de Tara. Y vamos a proceder a jugar esas dos partiditas del tirón. A ver qué sale, amiguetes, a ver qué sale. Monstruos de compañía, espad de lava. A ver. Pues creo que voy a empezar con... Con la witcha. Los esqueletos que me hagan ahí mi trabajito. Vamos a darle con esto. Vamos ahí, bien. Y nada mal, ¿eh? Nada mal. Vamos a darle arquerita. Es que hay... Hay mucha suerte en este mundo de lava. De que... De que al final no hay mucho mod. Entonces puedes obtener mucho oro rápidamente. No creo que sea tan necesario coger... Eh... Un farmer. Vamos a decirlo bien. Un farmercito. No ves, ya tengo mucho orito. Sobre encima me dan ahí cositas. Vamos a coger esto. Montapuerco. Y... ¿Dónde tenemos aquí? Aquí tenemos un... Eh... Vale. No cojas esto. Vamos a coger... ¿Y dónde está? ¡No! No... No... Sí, lo eliminé yo. Ah, mira. Y tenía misióncita. Eh... Vamos a coger a León. Vamos a coger al bárbaro. Y... No tengo para otro. A ver si aquí... Hay alguien. Vale. Me he tirado esto. No sé por qué me he tirado... La verdad, el hechizo. De invisibilidad. Estamos aquí luchando. Mira. Y ya completamos también las misioncitas. Que sí que está... Ah, no. Me falta un... Desplegar otro. No hay aquí. Aquí sí que hay uno. Vamos. Perfecto. Vamos a coger esto. Hay que farmear bien. Porque ya me están saliendo muy caros los cofres. Eh... Vamos a coger a... Al montapuerco. Desplegamos otro recluta real. Y completamos la misióncita. Genial. Aquí estamos. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a coger otro... Otro... Maguito. Magician. Puro y duro. Y vamos a ver si podemos pelear en el centro. Yo lo veo un poco complicado. Porque no tenemos tampoco... Mierda. Me... Eliminaron... Pero no he sido yo. Se escapó. El tiño. Que estaba ahí. No, 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 no. Este que no me dé. Que se hace bastante daño. A ver. A ver. No está saliendo bien el plan, eh. No está saliendo del todo bien el plan. Tengo muy pocas gemas. La verdad. No os voy a engañar. Vamos a coger otra witch. Y no tengo curación, tío. A ver. Vamos a tirar esto, esto. Y me llevo aquí. Necesito venir a por uno de estos. Y vamos a farmear las gemitas que nos dan estos. Vamos a por el peca que nos va a dar gemas. Y ahora con el... Con el monta vamos a intentar farmear algo más. No tengo, eh. No, no, no me da. No me da. No me da. No me da. Ay, qué rabia, tío. Estoy jugando horrible, tío. Malas decisiones. Solo 40 gemas. No me da, no me da. Es que no me está dando la cabeza. La verdad. Pero bueno. Vamos a jugar otra partidita. Bien. Nos viene bien esa... Por 5 de las gallinitas. Que mira, que estamos muy cerca de ultra, eh. 9. Tenemos 9 ya. Nos faltan 100. Nada más. Ni nada menos. Vamos a coger esto. Y vamos a por las misiones del domingo. Vale. Elimina una squad de enemigos. 5 personajes fácil. Y 5 especiales. También debería ser fácil. Vamos a darle. Mira, ya tengo 5 piñatitas. Que vamos a abrir en otro momentito. G más algo. Vamos para allá. Venga, vamos a coger a Mavis. No es lo que más gracia me hace. Ábrete esto. Y ahora farmeamos otras cositas. Como por ejemplo, estas de aquí. Que farmees, tía. Mavis. No me falles, eh. Ahí estamos. Que pesado este. Vamos a quitarnos lo de encima. Vamos con Max. Mira, tenía ahí Pan, que tengo misión de especiales. Vamos a farmear esto. Y cogemos aquí. Es que el farmeo, si me das a una encima velocidad, monta puerco. Tengo mucha velocidad ya. Vamos a coger tanquecito. Gemas a Gogó. Pues vamos a aprovechar esas gemitas a Gogó. Como bien podemos. Y... Vamos a poner daño. Pam. Y conseguimos aquí el especial. Conseguimos aquí ya... El orito suficiente para la siguiente. Que va a ser otra Shelly. Bien de orito esto. Y bien de gemas. Vamos acá. A ver. Vamos a farmear otra vez aquí. Como estamos sacando partido de los turbitos. Farmeamos. Y cogemos Rey Bárbaro. Lo siento, pero Rey Bárbaro renta bastante. Como para rechazarlo de esas maneras locas. Que tiene la gente a veces. Vale. No, tío. Palitroque. Nos venimos un poquito al centro. A ver si logramos algo. Interesante. ¿Qué hace esto? Atacándome de esas maneras tan abruptas. Vale. Esto nos lo cargamos en un pincho. En un pinchito. Vente para acá, amigo. Ah, me lo ha quitado, macho. Necesito curación. Amigos. No tengo suficiente. A ver. Vamos a farmear aquí. Para que así me cure un poquito Mavis. Mierda, me cojo. Vale, cogemos aquí. Tenemos bandidita. Y curación. Uf, fuera de ahí. Tío. ¿A quién me mató? A la bandida, ¿no? ¿A quién me mató? Este pinche pendejo. No tengo suficiente. Vale. Le hemos dañado ahí un poquito. Estoy tocado, ¿eh? Le he dejado fastidiado. Vamos a curarnos con Mavis. Que quieras que no. El farmeo se agradece. Uf, esto es todo lo que me ha dejado por aquí. Y pues Rey Bárbaro. Fusión. Tercero al final. Qué rabia. Se estaba dándole ahí. A ese. Uf, por 10 gemitas. Ese, ese, de ese. Pero vaya... Vaya gentecita, ¿no? Con la que me ha juntado. Bueno, tercero. No nos vamos a... No nos vamos a quejar. Abrimos cofrecito. Epicardo. Y abrimos misióncita. Y abre 40 cofres. No he eliminado a uno. Pensé que había eliminado a uno, tío. ¿Y qué tenía que coger? Especiales. Vale, chavales. Vamos a proceder. Mira, tengo aquí esto. Vamos a proceder a abrir la recompensa de que mi querida amiga Tarita, que es vergonzoso que solo haya dos. Que solo haya dos vuelven con ello de la misma manera. Hubo un tiempo en el que estaba muy bien que te salía hasta 12. Cuando salía eso, yo lo que echaba en cara era que le faltaba tiempo, porque ahí te daban como tres horas o algo así. Es lo único que yo puedo echar en cara. Pero bueno, vamos a subir esto. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Ya sabéis que tenéis acceso a la skin, ¿vale? Y espero que me dejéis un buen like, os suscribáis al canal, que cada vez lo estáis haciendo más. Poquitos, pero cada vez lo vais haciendo. No me puedo quejar. Y nada, una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.